¡Ah! Trilla, he visto lo que te pasó. Has sufrido muchísimo. No es tarde para superarlo. ¿Superarlo? Soy más fuerte gracias al dolor que siento. Sabía que volverías a por esto. ¿No das las gracias? ¡No permitiré que te vayas de aquí con vida! ¡Kaer! Tengo el holocrón. Lo tengo que hacer yo. Se acabó, Trilla. Nada se acaba del todo. Esta lucha se acabó. Conozco la oscuridad que te devora por dentro y cada día elegimos entre alimentarla o combatirla. ¡Ya es tarde, sí! No, no lo es. Sé que las decisiones que tomé te dejaron sin opciones. Y te he fallado, Trilla. Te he fallado. Y lo siento muchísimo. Te he odiado tanto. Vale, esto no pinta bien. No. Es él. Me ha fallado, Inquisidora. ¡Vengadnos! Harías bien en rendirte. Sí. Puede ser. Un saludo. Tengo la escena. No. Tengo la escena. Te he doido. I he doido. Es. Es.